de Navidad de Mix, conocido por Luisa Carrandi, por toda la cadena Mix, y por iHeart Radio. Continuamos con este especial Navidad Mix, pero antes de seguir, quiero agradecer a todos los que nos escuchan por toda la cadena Mix y por iHeart Radio. También a quienes nos escuchan en Querétaro, en ciento seis punto cinco FM, San Luis Potosí, noventa y ocho punto cinco FM, y Toluca, en el noventa punto uno de frecuencia modulada. Programa especial de Navidad de Mix. Conducido por Luisa Carrandi. Esta tradición no parece ser muy mexicana, pero sí está bien establecida entre los que celebran la Navidad en otras partes. Estamos hablando del muérdago. ¿Alguna vez han recibido un beso bajo una rama de muérdago? Si no, entonces sin duda habrán visto esta tradición en películas o televisión, o hasta en varias canciones navideñas clásicas. La tradición sostiene que una persona puede besar a cualquier otra que se encuentre bajo una ramita o un ramo de muérdago, y viceversa. Si se rechaza un beso, la mala suerte le sobreviene a la persona que dijo no. A pesar de su popularidad, la historia de la planta y cómo se incorporó a la tradición navideña es un tanto curiosa. El muérdago es una planta parásita que produce pequeñas vallas blancas y crece casi exclusivamente en los árboles. El origen del nombre en sí es poco atractivo. Se deriva de dos palabras anglosajonas. Misal, que significa estiércol, y tan, que significa palo o rama. En la cultura nórdica, el muérdago era un signo de amor y paz. La historia cuenta que la diosa Fig perdió a su hijo Baldur por una flecha hecha de muérdago. Después de su muerte, ella juró que besaría a cualquiera que pasara por debajo de éste, siempre y cuando nunca más se usara como arma. Así que la próxima vez que se encuentren bajo el muérdago, recuerden que todo comenzó con excrementos de pájaro, un parásito, bárbaros y una diosa nórdica. Pero regresando a la idea romántica del muérdago, Sia, quien compara su interés romántico con la intensidad de uno escolar en esta canción, recurre al uso del muérdago para realizar su conquista. Vamos con Underneath the Mistletoe, Bessia, M.I.X. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!